Alex, pues cuéntanos de esta noche, ¿cómo te fue? Muy bien, fuimos felices e hicimos muy felices a muchas personas. Toda la raza estaba bien prendida y nosotros también. A la hora vino el señor Enrique Guzmán, que de alguna manera hizo el papel en la temporada pasada. ¿Pudieron platicar de las bambalinas? No, no vi al maestro, pero es un honor para mí y un privilegio poder hacer el personaje que el maestro hizo anteriormente. Oye Alex, nos comentaba justamente el productor que le habías dicho que sentías nervios, muchos nervios de estar en esta apuesta. Bueno, siempre antes de enfrentarte al público en una tocada o en el teatro, entra el nervio. El mismo nervio es el que hace que actúes como actúas, que actúes como tienes que actuar, que cantes como tienes que cantar y que prendas a la banda como la tienes que prender. Si tú te prendes, la banda se prende. Si tú lo disfrutas, el público lo disfruta. Y yo creo que ahora en Jesucristo, así como en todas las tocadas del tri, pues todos lo disfrutamos mucho. ¿Vienen con un concierto que están manejando como el final, como el cierre de ciclo de esta gira? ¿Cómo lo están manejando, maestro? Es el cierre de la gira de los 55 años. De hecho, ahora el 12 de octubre se cumplen 56 años de rock and roll de México para el mundo. 56 años del tri. Pero no podemos hacer la tocada precisamente porque estamos aquí en Jesucristo. Vamos a hacer otras tocadas en Pachuca, en Orizaba, en Los Ángeles. Alternándolas con las fechas de Jesucristo. Pero aquí, para festejar el 55 aniversario, el cierre de la gira del 55 aniversario, inicio de la gira del 56 aniversario, estaremos el 15 de febrero en el estadio GNP Seguros. Hoy, como directivo dentro de la SACM, quisiera preguntarle porque apenas Juan Pablo Manzanero compartió en redes sociales que había facturas millonarias que él no estaba viendo y que varios directivos de la SACM estaban haciendo a lo mejor mal uso y transversando fondos y todo. El maestro Roberto Catoral Zucchi dijo que no es verdad, que si lo tiene así, se lo compruebe. ¿Usted sabe algo al respecto? No puedo comentarte de algo que no sé, pero la Sociedad de Autores y Compositores de México es ejemplo a seguir para muchas organizaciones y para todas las sociedades del mundo. Porque nunca ha habido mal manejo de los fondos en la Sociedad de Autores y Compositores de México. No sé realmente qué problema pueda haber, pero todos los que pertenecemos a la Sociedad de Autores y Compositores de México estamos conformes y muy contentos de cómo la sociedad maneja nuestras obras y nos produce ganancias, claro. Oye, Alex, por último de mi parte, ¿tendrás algún invitado en ese concierto que vas a hacer en el GNP? Bueno, sí, lógicamente no faltan invitados para rocanrolear en el aniversario el 15 de febrero en el Estadio GNP Seguros. Pero el principal invitado pues es el público que ha rocanroleado con el Tri de México 56 años ininterrumpidos. ¿Has pensado en alguien en especial? Bueno, son muchos los llamados y pocos los elegidos, pero todo el mundo quiere participar, así que vamos a hacer una tocada muy padre. Vino su hija Celia a verlo, me imagino le dio emoción de tenerla en las butacas, ¿no? Sí, claro, buenísima onda y pues no ves, porque tú cuando estás en la tocada ves oscuro, nada más ves cabecitas oscuras, pero el saber que está tu banda enfrente, tu raza, es una motivación extra. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias.